El resumen del partido es presentado por Congelado, Vaya Grinova Las posibilidades son infinitas Pese wow, líderes en tecnología y computación Dos minutos con cuatro Viene el orden del juego del partido, sacó remate Barrera, buen remate de Barrera La pelota que pasó rozando Luka Mondaka, bueno era la jugada de Luka Saber que es lo que hace Mondaka Metió el pase en profundo y iba para Saldaña No pudo llegar a Saldaña Tenorio, Tenorio en tres cuartos de cancha La tiene Tenorio, el remate de Tenorio Fue muy blando el remate Medio campista y los delanteros Durante estos 30 minutos ya del primer tiempo Está Liceo Miranda, el remate de Miranda Buen remate de Miranda, lo consignamos La primera llegada en profundidad del cuadro de Transandino A los 31 minutos de partido Saliendo con todo el cuadro de Transandino Los andes el toque para que se venga Boris Lagos Está cantado el centro de Boris Lagos La jugaron por abajo en definitiva Por ahí se han filtrado demasiado Ya pasaba mal Fariña por esa banda El pase en profundidad para que se viste un jugador de Transandino Está cantado el centro, la jugaron por abajo en definitiva Le metieron un pase En profundidad de Liceo Miranda, casi de chica Hubiera sido otra la historia Ahora Castro El Julio Castro El Julio Castro Castro ¡Castro! Buen remate de Julio Castro Aunque demoró un poco No fue un espacio que había Parra Saliendo con todo el cuadro de Transandino Con Simón Arias Arias, viene el remate de Arias Buen remate, mejor la intervención de David Pérez Y maneja la pelota Vamos Depo Viene la pelota corta de Iturra para Saldaña ¡Saldaña! El centro fue muy largo Está aquí en el remate ¡Gol! Javier Parra El pescado Un gol con Lula Puerto Un gol con Lula Talcahuano Gol de Javier Parra Para Deporteridades Lo gana el Depo Por 1 a 0 Rodolfo Sáez Golazo de Javier Parra Que le rompió la portería Nicolás Carrasco Por fin teníamos que tener Una jugada De balón detenido Un remate para que por fin Javier Parra se pusiera Y pegara un Un fierrazo Un fierrazo para provocar El gol de Deporteridades La alegría y la tranquilidad En un partido tan friccionado Donde una jugada Nos puede marcar el partido Golazo de Parra Sí, en el centro de Iturra A ver qué es lo que pasa El cabezazo ¡Oh! Casi, casi Se metió a Ñules Saldaña Lo va a efectuar El Zúñiga El pase de Zúñiga Para Reinaldo Humada Ve en el centro de Humada Llegó a las manos mansas De David Pérez Que saca aplausos De La Popular La tiene el cuadro de partida En el escuadro de partida En el escuadro que se viene Yujan Barrera Se filtra Barrera Barrera de Hilario El remate de Barrera ¡Nos quedamos con el grito En la garganta! Sacó buen remate Barrera Pero caprichosamente La pelota que se fue afuera Chapo Profe Estamos casi en 49 Se fueron a seis señores Terminó el partido Lo gana Deporte Linares Sufriendo Peleando Dándolo todo Hasta la última gota Hay que dar para poder escalar